Música Bueno, ya estamos de regreso a la entrevista central, Rafael Santos Badía. Rafael Santos Badía ocupa, es parte de la comisión ejecutiva del partido revolucionario moderno, educador y a su vez es actualmente el director ejecutivo de Infotec. Saludos, buenos días. Muy buenos días, Oscar. Buen día, profesor. Un placer tenerlo por aquí. Mire. Y al grupo de francotiradores que está allí. No, ya hoy estamos aquí, solo nosotros hoy vamos a estar aquí con usted. Mire, quisiera tomarle un punto a su carrera de educador. El informe PISA. Yo quisiera su ponderación, su evaluación a propósito del importante tema de la educación de la República Dominicana. Bueno, en primer lugar, es un hecho alentador de que la tendencia sea hacia lo positivo. Y que podamos no estar hablando de que descendimos más. Eso yo creo que hay que reconocerlo. Al ministro de Educación pasado, también a don Roberto Fulcar, que le tocó una época muy difícil, en medio de una pandemia. Y, por supuesto, a las actuales autoridades. Yo creo que el presidente está sumamente feliz. Aunque a mí me parece que nosotros tenemos que mirar todo el sistema educativo. En un sistema educativo colapsado, con muchas falencias, atrapado en un tiempo que ya no existe. Y que el esfuerzo mayor, aprovechando este informe agradable, en algunos aspectos de PISA, es dar el salto al siglo XXI. Bueno, pero ese informe, lo mínimo que usted entiende que vamos en esa ruta, habrían cosas que corregir y resolver. Mira, yo no estoy hablando de un sistema educativo dominicano, para que no se me malentienda. Yo estoy hablando de un sistema educativo global fracasado. Porque si tú miras, por ejemplo, muchachos frustrados, no solo hay en República Dominicana. En América Latina, tenemos una tasa de ninismo, que está por encima del 29%, donde es menos grave, está en el 21%. Y cuando tú dices, ¿y cómo es posible? Mira, en 1983, yo estuve en China Popular, con González Espinoza, cuando éramos del PTD. ¿Eran izquierdistas? Bueno, yo la verdad es que lo que digo es que el PTD nunca fue tan izquierda. Pero en ese tiempo. Y entonces, nos llevaron a un instituto de estudio latinoamericano que tienen en China. Y ahí se veía, ellos lo veían y nos lo dijeron, que había cuatro países de América Latina que estaban en una ruta hacia niveles de desarrollo del mundo europeo, Estados Unidos, Australia. Y esos países eran Argentina, Brasil, Venezuela y México. ¿A Chile no lo mencionaron? Todavía no. Todavía en Chile no. ¿Qué año es? 1983. Y hoy, cuando tú miras, encuentras que en esos países también hay problemas. Serios problemas. Serios problemas y sobre todo serios problemas en la educación. En la sociedad que nos estamos gastando. Por eso yo estoy hablando de un sistema educativo global, atrasado, fracasado, obsoleto. Pero volviendo a Pisa, profesor. Sí. Yo planteo, y usted me escuchó lo que yo comentaba, que esos avances, ese avance que se dio, independientemente de que fuera o no importante o significativo, no se compadece con unas políticas públicas aplicadas en esa dirección. Usted que es un personal del sistema, que su función pública ahora lo lleva a un tipo diferente de trabajo. Pero usted es, usted fue maestro de toda la vida. Usted es maestro de escuela de verdad, gremialista, además. Es respetado en el magisterio. Usted entiende que ha habido avance real en el modelo educativo dominicano. Aunque sea en la dirección incorrecta. Pero avanzando, digamos. Bueno, mira, yo quiero dar una información. En el gabinete de educación que el presidente de la república preside, hace unos meses, principio de año, el viceministro Frank de Olio informó y hace cheque de un plan para prepararnos para PISA. Y yo creo que eso dio resultado. Se hicieron esfuerzos en una estrategia porque los muchachos no estaban entendiendo. Y es muy difícil que tú puedas lograr que la gente se concentre. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la falta de atención. Y no es que no te están atendiendo a ti, sino que el que está oyendo y no entiende, es como si no existiera. Y eso pasaba en el sistema educativo. Entonces se vio dos cosas que estaban haciendo daño. En la falta de atención, en las pruebas de competencia para elegir profesores, porque no entendían los mandatos. Y ahora mejoró. O sea, si tú no te ubicas en el tiempo que estás viviendo, en que estamos en un tiempo digital, porque esa es la realidad. Estamos en un tiempo digital. Entonces, si tú tienes profesores que siguen pensando, el tema no es si usan tiza y borrador, que ya no se usa, no. Si siguen pensando en lo que ya no existe y no se concentran en cuanto, primero un tema que se llama rapidez. Las cosas van muy rápidas. Segundo, comprensión. Y esa comprensión yo siento que mejoró con esto de preparar a los muchachos para el examen PISA. Se vio un avance, para mí es importante, y se dio en un área que es, a futuro es esperanzador. En la lectura y la ciencia. Claro, tú dirás, bueno, ¿y por qué no en las matemáticas? Aquí hay un problema que ustedes los periodistas conocen muy bien, y es el relato. El relato que se está haciendo hace años es que los muchachos no entienden, que los muchachos no saben. Y yo creo que los profesores no lo explican bien. Entonces, aquí hay un tema. Hay de las dos. Hay un tema de relato que nosotros tenemos que resolver, de no culpar a un solo lado. Confeccionado Domingo, profesor, y ya vamos a aprovecharlo también en sus áreas de competencia directa en el Estado, en el Infotep. Por lo menos el Infotep, dentro de lo que uno sabe, es de las áreas educativas que van bien. Lo que hemos visto, los trabajos que ustedes están haciendo de preparar a los jóvenes para el empleo, de que vayan, salgan con una preparación para integrarse a la actividad laboral, incluso incorporando disciplinas modernas ya de la demandada en estos tiempos. Ha estado dando resultados. Quiero que nos cuente un poco cómo han ido avanzando esos planes en el Infotep. Bueno, sí, yo quiero decir que este programa lo gestionamos nosotros. Esta entrevista de hoy, por un tema que estamos tratando, y es... Sí, estoy muy sincero, profesor. Claro, claro, claro. No es que ustedes a veces no me pautan, muchas veces me pautan, me invitan, pero esta vez... Usted se pautó. Usted lo pidió. Sí, lo pedí. Para decir lo siguiente, una buena noticia. El martes se van a graduar 6.000 técnicos, en la graduación más numerosa que ha celebrado el Infotep en su historia. Y esos técnicos son en farmacia, enfermería, belleza, turismo, mecatrónica, computación en nubes, análisis de datos, agricultura moderna, ciberseguridad, etcétera, electricista, electrónica, y esos técnicos casi todos, casi seguros, todos van a tener empleos de calidad. Y pienso que ese dato... Disculpe, profesor, esos cursos, ¿qué tiempos toman? Casi todo esto, lo que vamos a graduar el martes, toman más de un año. Algunos dos años y medio, que son los que estudian en la formación dual. Son técnicos de salida plena. Incluso hay un grupo que se llaman maestros técnicos, que son los que las empresas prefieren para dirigirle sus talleres, para dirigirle sus unidades productivas. Y hacía tiempo que el Infotep no graduaba maestros técnicos. Y ahora hay creo que 31 que se van a graduar. Perdóneme. Entonces, estoy hablando de, sí, para cerrar esa parte, estoy hablando de lo que dura más de un año, más de un año, porque hay otros que son cerca de dos millones, que en estos tres años de gobierno han recibido algún entrenamiento. Le he preguntado la diferencia, porque yo sé que es mucho más pequeño. Pero esos son auxiliares que no van a la graduación, sino que se le entregan un certificado. O sea, son seis mil graduandos en una diversidad de materias técnicas que duraron casi dos años estudiando. Sí, más de un año todo. Más de un año. Número uno, la geografía, la ubicación geográfica de esos graduandos. Están distribuidos una mayor parte en el Gran Santo Domingo, cerca del 40%, un 17% en el Cibao Central, alrededor de un 13% en la región este del país, y un 9% en el sur. ¿Cómo se selecciona? Perdón, ¿dónde la graduación será físicamente en un sitio todo el mundo? No, no, no. La graduación está en un solo sitio, en el Palacio de los Deportes. En el Palacio de los Deportes. Y debo dar... ¿El martes en la tarde? Martes a las 10 de la mañana. ¿Y el presidente va a estar ahí? Sí, claro. Bueno, yo lo invité y él me dijo que sí, pero a un presidente le presenta situación... Claro, pero es un acto importante. Es lo más importante y creo que él, que ama esta formación técnica, no va a fallarnos si no se le presenta una urgencia, porque la verdad es que él disfruta mucho. ¿Cómo se seleccionan esas carreras? ¿Quién decide eso? ¿Eso es un capricho suyo o eso que un día usted amaneció y dijo, vamos a estudiar mecatrónica? ¿Cómo se seleccionan esas carreras? Mira, muchos son que van espontáneamente. Los que tienen necesidad de empleabilidad. Por ejemplo, estos muchachos que están aquí asistiendo a nosotros, que son camarógrafos, todos estudian en Infotel. Y algún día yo decía, quiero ser camarógrafos. Y comienzan de manera empírica. Pero después se dan cuenta y se enteran que hay una escuela. Y esa escuela está en Infotel. ¿Tiene costo eso? No, 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 claro. Es gratis. Todo esto es gratis. Incluso gratis es también los materiales de curso. Nosotros les regalamos. Los que estudian reportería, la harina, el aceite, la grasa, todo eso lo pone Infotel. ¿Y la tecnología, los equipos tecnológicos? La tecnología, digamos que no damos computadoras. Yo quisiera darla, la tablet, el iPad, pero no tenemos presupuesto. Porque lo único que yo voy a decir el martes, y lo voy a adelantar ahora, es que en el Infotel se ha producido el milagro del monte, del sermón del monte, la multiplicación de los panes y los peces. Porque el Infotel tiene el mismo 1% de 1980. No nos ha aumentado un centavo. Y eso ha servido para que nosotros estemos formando todos estos muchachos, incluyendo muchachos que pudieron haber estado en un punto de droga, pero que ahora son técnicos. ¿Cuántos...? En las cárceles, en los pueblos del mundo donde viven dominicanos, y en todas las empresas. ¿Qué franja de esos muchachos, esos jóvenes que están ahí graduándose el martes, son a petición de empresas? Mira, yo necesito que me formen este grupo de personas, o este perfil. Por lo menos un 50%. Por ejemplo, yo tengo una graduación el día 15 en Casa de Campo, que es las empresas del Grupo Romano, que forman ahí mismo a sus trabajadores, desde los chefs hasta los alternos. Entonces ahí hacemos una graduación, o hacemos una graduación en Barri, que tuvimos la semana pasada, donde se están formando los mecánicos de minas. O en todos los parques de zona franca, funciona un centro de Infotel. Y con mucha satisfacción, porque ellos dicen que el aumento que ha tenido en las exportaciones, las zonas francas, tiene que ver con la capacitación de Infotel. Claro. Incluso hay un dato... La productividad del personal aumenta. Hay un dato ahí muy importante, y es que el Infotel le devuelve a un consejo de educación de la zona franca el 35% del 1% que ellos aportan, para educación. Entonces, ¿por qué hoy la República Dominicana está exportando instrumentos médicos que se fabrican en nuestra zona franca, desde catéter hasta cualquier implemento médico? La médica o diva. ¿Por qué en la zona franca de República Dominicana se están fabricando casi todos los agregados eléctricos? Porque aumentó la formación. Y por tanto, un empresario de zona franca no tiene temor de hacer una inversión millonaria en dólar para adquirir maquinarias, porque sabe que los técnicos que forman Infotel y que se lo forman en las mismas empresas, saben cómo manejar eso. Quiero que nos toque dos puntos, profesor, antes de que el tiempo se nos termine. El caso de la formación de los técnicos en Pedernales para el proyecto de Cabo Rojo, que ya comienza con el crucero en la próxima semana, creo, en las próximas dos semanas, y el caso de los dominicanos en el exterior, los programas que ustedes tienen también para los dominicanos afuera. Bueno, nosotros hemos graduado ya 7 mil trabajadores técnicos para el destino turístico de Pedernales, de la región Enriquillo, que son Independencia, Bauruco, Barahona y Pedernales. O sea, jóvenes que viven en esa zona. Sí. Y además, en este momento, ahora que estoy en hoy mismo, en los medios de hoy mismo, se está dando un entrenamiento a todas las personas que tienen hoteles, restaurantes y negocios en Pedernales, porque el día 18 va a arribar a Pedernales, a Cabo Rojo, el primer crucero con 4 mil turistas. ¡Guau! ¡Qué noticia! Llegó la hora de Pedernales. Entonces, la gente tiene que saber que estos son pasajeros delicados, son popis, que hay que tratarlos bien. No, hermano, porque el que paga un pasaje y un crucero, no puede ser un guau guau guau. No, no, no. Ese tipo tiene que tratársele bien, atenderlos con cariño. Y le estamos dando un entrenamiento de relaciones humanas, de buen servicio. Gente de Pedernales. Sí, gente de Pedernales. No son los pasajeros de la gira que llevan ayer normalmente. No, no, eso no va a llegar a una yola, hermano. Eso viene en un crucero cinco estrellas. Entonces, esa gente... Lo segundo es, el día 14 vamos a inaugurar con el presidente dos centros en la provincia de Santiago Rodríguez. Uno en Cacique Monción y otro en Sabaneta. Y lo tercero es, porque sé que el tiempo se acabó, que en todo el mundo, en 42 ciudades del mundo hoy, está formando Infotec. Pero lo más importante que voy a decir, mira, esa es la regional, lo que se está viendo ahí, es la regional de Santo Domingo Este, que está en el Sancho Sama, ya pasó. Bueno, lo que quiero decir es que... ¿Cuántas regionales tienen Infotec? Seis regionales y 38 centros. Pero ya para enero vamos a tener 48, porque vamos a inaugurar en uno o dos meses el Hotel Guaroculla Remodelado, que va a ser la Escuela de Turismo, el Hotel Villa Suiza en Sabaneta Mar, un centro en Santana, el Viejo Río Jaina, que ahora será un centro moderno, en la Parada Mamá Tingó, un centro en San Pedro Macorí, y dos centros más que me quedan. El de la Parada Mamá Tingó es para el personal del metro, básicamente. Para el metro, con la asesoría del dos van, que es el metro de Alemania y el metro de Barcelona, de Valencia. O sea, nosotros estamos en el punto donde hay que estar, en la parada de la historia donde hay que estar. Y termino diciendo que también vamos a desarrollar un proyecto con el apoyo y financiamiento de la Agencia de Cooperación de Corea de 14 millones de dólares para un centro de formación de profesores de la formación técnico profesional para República Dominicana y Caricón. Ya estuvimos allá la semana pasada en Jamal. Para que a mí vengan también estudiantes de la educación de Caricón. Van a venir aquí a formarse los profesores de la formación técnico profesional del Caribe. O sea que, realmente, yo espero haber dado buenas noticias. Sí, gracias. Dios muy bueno. Excelente noticia. Rafael Santos Badía, director ejecutivo de El Infotet. Gracias a todos por su atención. Miren, nos vamos a ver mañana. Hoy mismo llega hasta esta semana, nos vemos el lunes. Ustedes saben que mañana es el mejor día de este programa. Mañana, miren. Mañana viene Sensacional con Luisín. Nos vemos mañana. Es otro programa diferente hoy mismo.